Oh, al que está sentado en el tronco Al que es digno de alabar Al que en sí tiene toda gloria Y rodeado está en majestad A Él, toda gloria, honra y honor A Él, toda potestad y majestad A Él, toda gloria, honra y honor Su voz tiembla toda la tierra Y su mano cubre el universo Y rodeado está de serafines Que clama Santo, Santo, Santo A Él, toda gloria, honra y honor A Él, toda potestad y majestad A Él, toda gloria, honra y honor A Él, quien soy yo para ver al Señor Si de labios impuros soy Sin embargo, Él me eligió Para disfrutar de su presencia A Él, toda gloria, honra y honor A Él, toda potestad y majestad A Él, toda gloria, honra y honor A Él, toda gloria, honra y honor Bendito, 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 bendito Tú te quisiste quedar, porque me amas de verdad. Jesús, hoy te he venido a adorar, porque estás en el altar. Bendito, 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 bendito Jesús. Bendito, 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 bendito Jesús. Gloria al que dentro no está, quien fue, quien es y quien vendrá, revestido en majestad. Jesús, hoy quiero tu nombre al amar, nombre sobre todo, nombre bendito. Bendito, bendito, bendito. Bendito, 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 bendito Jesús. Bendito, 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 bendito Jesús. Bendito, bendito Jesús. De nuevo aquí me tienes, Jesús mío, confuso y humillado ante tu altar. Bendito, bendito Jesús. Bendito, bendito Jesús. Bendito, bendito Jesús. 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 Cansado de sufrir y de luchar Traigo el alma llena de tristeza Y ansioso el corazón de soledad De esa soledad dulce y divina Que alegra tu presencia celestial Donde el alma solo con mirarte Te dice lo que quiere sin hablar Mis miserias Señor aquí me traes Mírame con ojos de piedad Soy el mismo siempre dueño mío Un abismo infinito de maldad Un triste pecador siempre caído Que llora desolado sorpanda Y jime bajo el peso de su culpa Y así a recobrar su libertad Soy un alma sedienta aventura Un corazón que muere por amar Y abrazarse a la llama inextinguible El fuego de tu eterna caridad Concédeme Señor que a ti me acerque Permite que tus pies llegue a besar Y deja que los llegue con mi llanto Quizás si en ellos mi ardoroso azar Oh, que vences aquí dueño amado Ante las llagas de tu santo altar Bebiendo de las fuentes de agua viva Que brotan de tu pecho sin cesar ¿Quién podrá vivir eternamente En aquella divina soledad Gozando de tu amor y tu hermosura En un éxtasis dulcísimo de paz Cántale un canto nuevo al Señor Cántale 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 Pues él merece un canto nuevo cada día Cántale Pues él merece lo mejor Pues él hace para ti Lo mejor cada día Pues por su mano hoy se levanta este cielo en mil colores Pues por su voz puedo escuchar un nuevo trino en mis señores Y por su gracia hoy puede palpitar mi corazón por él Cántale, canto nuevo al Señor Cántale, pues Él merece un canto nuevo cada día Cántale, pues Él merece lo mejor Pues Él hace para ti lo mejor Cada día Pues Él permite que la luz pueda mirar cada mañana Pues Él hace que el viento roce con los árboles Y cante sinfonías con el mar Cántale, canto nuevo al Señor Cántale, pues Él merece un canto nuevo cada día Cántale, pues Él merece lo mejor Oh, 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 oh Pues Él hace para ti lo mejor cada día Cántale, si estás llorando cántale Cántale, si estás sonriendo cántale Cántale, pues Él merece lo mejor de ti Lo mejor de mí para demostrar Que Dios se alegra cuando algo de ti puedes dar Cántale un canto nuevo al Señor 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 Cántale, canto luego al Señor Sáname, sálvame, confórtame, mi hueso Sáname, sálvame, confórtame, mi hueso Jesús, tú dijiste vete en paz, tu fe te ha salvado Pero hoy he vuelto a caer, me siento derrotado Tú dijiste vete en paz, y no vuelvas a pecar Pero en tu misericordia vengo a ti, confiado Sáname, sálvame, confórtame, Jesús Sáname, sálvame, confórtame, Jesús Sáname, sálvame, confórtame, confórtame, mi hueso confórtame mi buen Jesús sáname sálvame confórtame Jesús sáname sálvame confórtame Jesús sálvame 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 Gracias por ver el video.